¡Suscríbete al canal y activa la campanita! En verdad, creí que se iba a sentir un poquito chiquito por dentro, pero en verdad, como pueden ver, es súper amplio, o sea, miren la pantalla, que es lo más impresionante, lo que más me gustaba hasta ahora, o sea, por fuera se ve sólido, cero miedo de que me voy a morir en un Tesla, me gusta, por lo menos, me siento un carro confortable, un poquito bajito para mi gusto, o sea, ustedes saben que yo soy, no me gustan tocarlo bajito, pero este se ve que no me va a cajar el estrés, les voy a enseñar la pantalla y todo el interior. O sea, aquí puedo ver que se marca un poquito los dedos, o sea, en el negro mate es un problema, que se ve un poquito feo, pero después, miren el techo para rama, o sea, tiene detalles muy ápero, miren las luces, que son LED, la pantalla se ve muy bien, o sea, se ve brillante, pero no lo suficientemente brillante como para no molestar, y la visibilidad, me imagino que por la amplitud que tiene el cristal, se ve bien, o sea, no creo que va a sentir más, el volante es pequeño, pero se ve cómodo, o sea, yo creo que puedo ir a los que tienen así, sin un tamaño, las puertas son medianas, comparto, y en verdad, un buen carro, el pecho se va a atravesar un poquito chiquito, para mi, como son, también. Si no eres libre, debes dejar cualquier tipo de comentario aquí en la caja de descripción, dale like si te gustó el video, y simplemente suscríbete para más contenido, para mi siempre es un honor tenerte aquí en mi canal, no es la Barbie, tampoco es la pantera rosa, es José Miguel, es tu canal de Tecnopin, con más contenido para ti, hasta la próxima, que Dios te bendiga.